El pasado antiguo encierra un misterio fascinante, y aunque los científicos han logrado descifrar muchos de sus secretos, aún persisten enigmas que desafían nuestra comprensión. No todas las estatuas y formaciones rocosas se explican fácilmente, desde columnas perfectas hasta construcciones tan asombrosas que desafían la creencia misma. En este episodio, exploraremos estas intrigantes, estructuras, y edificaciones que continúan desafiando cualquier explicación lógica. Acompáñenme en este viaje para descubrir los secretos de estos enigmas arquitectónicos. La creación de numerosas estatuas hermosas en la antigüedad, cuyo origen humano resulta plausible y creíble, se ve eclipsada por aquellas que provocan asombro y admiración, como la monumental estatua de Buda, en la ciudad china de Lesan. Situada en el monte Mei, esta estatua se erige directamente sobre la roca, alcanzando una imponente altura de 71 metros, con la cabeza elevándose a 15 metros, y una anchura aproximada de 30 metros. Esta obra majestuosa se cree que tiene más de mil años, y los científicos postulan que su construcción se llevó a cabo durante la dinastía Tang en el siglo VIII. Aunque los chinos históricamente han demostrado una notable destreza en ingeniería, la creación de una estructura tan magnífica despierta preguntas. No solo se trata de una tarea desafiante para la época, sino que la presencia de otras imágenes de piedra en las cercanías complica aún más el misterio. Es plausible que algo tan grandioso haya sido erigido sin el uso de maquinaria. Aunque se afirma que la construcción tomó 90 años, la magnitud de la obra parece desafiar la lógica incluso para esa extensa duración. Entre la población local, existen creencias diversas. Algunos sostienen que la estatua es producto de civilizaciones avanzadas, mientras que otros incluso especulan sobre su origen extraterrestre. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Aunque la estatua de duda puede encontrar cierta explicación, no todas las incógnitas son tan sencillas. Un ejemplo de ello es Nan Madol, un lugar que quizás nunca hayas escuchado. Este archipiélago, ubicado en medio del océano Pacífico, sorprende al revelar la existencia de palacios de piedra, templos, tumbas y residencias construidos entre los siglos XIII y XVI. Estos hallazgos desafían las expectativas de lo que se podría encontrar en rincones aparentemente remotos, ofreciendo un enigma aún sin resolver. La interrogante persiste quién podría haberse embarcado en la construcción de algo tan monumental en tierras tan distantes. La explicación científica sugiere que este lugar remoto podría haber albergado a la élite local y miembros de la alta sociedad, quizás sirviendo como la residencia del gobierno. Aunque esta teoría tiene cierta validez, surge un detalle intrigante. El archipiélago prácticamente carece de fuentes de agua dulce. ¿Es este un lugar adecuado para una capital o sede central de gobierno? Personalmente, considero este aspecto bastante cuestionable. Otra hipótesis plantea que el complejo Nan Madol poseía una relevancia de culto y significado religioso. Aunque esta idea podría ser cierta, hasta ahora sólo se mantiene como una conjetura. El complejo ha sufrido daños significativos, lo que dificulta comprender su función exacta. ¿Los científicos aún no han logrado desentrañar este misterio? Moviéndonos hacia Etiopía, encontramos la ciudad de la Libela, aparentemente común excepto por sus iglesias. Estas estructuras, no sólo capturan el interés, sino que desconciertan incluso a los científicos modernos, ya que fueron talladas en piedra y rocas volcánicas. Cada una de las trece iglesias es única e incomparable, destacando por su estilo singular. Algunas se sitúan en cavidades rocosas, rodeadas de formaciones petrías, mientras que otras fueron esculpidas directamente en acantilados. Según los científicos, estas iglesias se erigieron entre los siglos XII y XIII, y su construcción se completó en un asombroso período de 25 años. Etiopía, un país africano cuyos antiguos habitantes no se destacaron por conocimientos y habilidades avanzados. Careciendo de herramientas únicas, plantea una pregunta intrigante cómo fue posible esta hazaña. Incluso en la actualidad, crear algo similar no resulta sencillo. Los investigadores se encuentran perplejos ante la extraordinaria creación de estas deslumbrantes e impactantes iglesias en Etiopía. El hecho de que fueran construidas, con herramientas primitivas, en un lapso de tan solo, un cuarto de siglo sigue siendo un enigma sin resolver. La respuesta de los lugareños sugiere la intervención de fuerzas superiores. Según la leyenda local, tanto trabajadores humanos como ángeles descendieron a tierra para colaborar en la construcción de estas iglesias. Fueron los ángeles quienes instaron a la Libela, el gobernante de la época, a erigir estas estructuras, fusionando así el esfuerzo de los trabajadores comunes y seres celestiales en la creación de estos monumentos arquitectónicos. África alberga más misterios de lo que comúnmente se conoce, y va más allá de las famosas pirámides egipcias. Ahora, conocemos las misteriosas iglesias etíopes. Otro enigma arquitectónico se presenta en el Gran Zimbabue, una antigua ciudad de Sudáfrica, cuya construcción inició en el siglo IX, y alcanzó su apogeo en el siglo XII. Es una simple coincidencia, que estas maravillosas iglesias etíopes fueran talladas en piedra durante el mismo periodo. La característica distintiva del Gran Zimbabue radica en sus singulares características arquitectónicas. Todos los edificios, fueron construidos con bloques idénticos de piedra, apilados, unos sobre otros sin utilizar ningún material estabilizador, y aún así, se conservan en buen estado. Abandonado en el siglo XV, permaneció sin cambios durante un siglo hasta que los europeos lo descubrieron en el siglo XIX. A medida que los arqueólogos exploraban el Gran Zimbabue, se encontraron con un enigma quien construyó estos edificios. No parecían ser obra de las tribus locales. La respuesta llegó a través de una leyenda local que describe la ciudad como construida por un pueblo misterioso, descrito en historias como seres sobrenaturales capaces de volar y mover piedras con la mente. Estos seres compartieron la ciudad con las tribus locales antes de desaparecer misteriosamente. La incógnita persiste quienes eran exactamente estos seres sobrenaturales. Algunos sugieren la posibilidad de que fueran extraterrestres, mientras que otros consideran la hipótesis de representantes de una civilización avanzada. Después de partir, según la leyenda, para ayudar a otros pueblos a construir construcciones lujosas en todo el mundo. ¿No sería sorprendente si estos seres, ya sea extraterrestres o una raza humana dotada de poderes sobrenaturales, también tuvieron un papel en la construcción de monumentos misteriosos? Quizás su influencia se extienda a la creación del Templo de Júpiter, en el Líbano, ubicado en la antigua ciudad de Valberg. A primera vista, el templo, en ruinas, podría parecer una típica reliquia antigua de Eurasia. Sin embargo, este templo es excepcional. En él se destaca uno de los bloques de roca más asombrosos del planeta, conocido como la Piedra de la Mujer Embarazada. Con aproximadamente 2.000 años de antigüedad y un peso superior a las 1.000 toneladas, esta piedra tiene dimensiones impresionantes 20 metros de largo, 4 metros de ancho y alto. Lo notable es que el bloque está pulido hasta los extremos, a pesar del desgaste del tiempo. La intriga aumenta al considerar que sólo se muestra una parte de la piedra, ya que se cayó y se ha vuelto imposible levantarla. Incluso con la presencia de las avanzadas máquinas modernas, esta tarea sería prácticamente inabordable. Se requerirían varias docenas de grúas potentes que no pueden ubicarse en la zona. La incógnita persiste si las tecnologías modernas no pueden manejar esta piedra. Como lograron los antiguos su creación hace 2.000 años. Se trata de un enigma que involucra el meticuloso tratamiento y pulido de la piedra, así como su transporte. Sin embargo, la Piedra de la Mujer Embarazada es sólo un elemento de Baalbek y su complejo del templo. En este lugar, hay numerosos bloques colosales, columnas trabajadas y otros objetos extremadamente pesados, cada uno pesando alrededor de 800 toneladas. Los estudiosos aún no pueden comprender quiénes fueron los constructores de estos edificios, y, lo más intrigante, la razón por la cual los necesitaban. Este misterio se profundiza aún más cuando consideramos que el Líbano estaba bajo el dominio romano y no estaba cerca del centro de poder del imperio cuando se erigieron estas monumentales estructuras en las afueras. Es posible que la verdad tras la construcción en Baalbek sea otra, quizás representativa de una civilización avanzada. Algunos estudiosos incluso sostienen la teoría de que sólo los gigantes podrían haber sido los arquitectos de estas estructuras. Un investigador recientemente fallecido estaba convencido de que las evidencias respaldaban la existencia de extraterrestres, argumentando que cómo podrían ser creados bloques de piedra tan majestuosos por seres humanos. La magnificencia no sólo reside en el tamaño de los edificios individuales, sino también en su decoración y tratamiento. Mientras otras maravillas han desaparecido con el tiempo, la pirámide de Cass sigue en pie, desconcertando al mundo y a los científicos con sus secretos, sus maravillas de ingeniería y su conexión con diversas ciencias. Hasta el día de hoy, sigue siendo un enigma sobre el cual se han formulado muchas teorías, y las misiones exploratorias aún están tratando de descubrir sus secretos. Nadie conoce todos sus secretos aún. Es posible que hayamos aprendido algunos de esos secretos, pero el mayor secreto aún se mantiene oculto. Algunos científicos pueden haberlo descubierto, pero no lo han revelado. La ubicación geográfica de la pirámide es extraordinaria. No sólo para Egipto, sino para todo el mundo. Cuando los científicos de la campaña francesa decidieron hacer un mapa general de Egipto y realizar un estudio geográfico, tomaron la longitud principal de la gran pirámide para determinar otras longitudes. Después de tratar un mapa del delta, quedaron asombrados al descubrir que la longitud de la pirámide, que habían elegido al azar, dividía el delta en dos partes iguales. Su asombro aumentó cuando comprobaron que las dos diagonales de la pirámide, desde las esquinas noreste y noroeste, abarcaban toda la región del delta entre los dos diámetros. Se sorprendieron aún más al darse cuenta de que la ubicación de la pirámide no era sólo la longitud principal de Egipto, sino que en términos globales, la pirámide más grande se encuentra exactamente en el punto medio de la longitud, que divide el mundo en dos partes iguales, tal como se había planeado para la pirámide. La línea más extraordinaria en el mundo, que atraviesa la mayor cantidad de tierra, es decir, continentes, y la menor cantidad de agua, es decir, océanos, es conocida como el meridiano de Greenwich. Su singularidad y precisión son insuperables. Por otro lado, en Egipto, cerca de una de las pirámides más antiguas del mundo, los científicos han realizado un descubrimiento que arroja luz sobre la historia de este importante sitio arqueológico y las creencias religiosas de los antiguos egipcios. Los expertos en encontraron cuerpos momificados en una ubicación entre la antigua pirámide y el foso seco. Una profunda trinchera que rodea el área sagrada de la pirámide. Este foso seco era un camino simbólico que el faraón debía cruzar en su camino hacia. Curiosamente, una de las cajas tenía una inscripción jerolífica bastante pobre que decía la inscripción parece haber sido creada por alguien que no conocía la escritura, ya que carece de significado y contiene signos que no se encuentran en ningún otro lugar. Estos secretos misteriosos rodean las pirámides. Las pirámides de Egipto, situadas cerca del río Niloegiza, en las afueras de la actual ciudad de El Cairo, son monumentos históricos gigantes construidos por los antiguos faraones. Este conjunto incluye tres pirámides principales la gran pirámide de Cas, la pirámide de Cafré y la pirámide de Menkaure. Estas estructuras destacan por su enorme tamaño, dimensiones impresionantes y su distintiva forma jerárquica, que comprende una base cuadrada, lados inclinados hacia arriba y un pico agudo. La altura de la gran pirámide es de 149,4 metros. Una cifra sorprendentemente similar a la distancia entre el Sol y la Tierra, que es de aproximadamente 149,4 millones de kilómetros. Además, si dividimos la circunferencia de la pirámide por su altura, obtenemos el valor de 3,14, una constante en matemática conocida como pi, que desempeña un papel crucial en matemáticas y física. Pirámides y extraterrestres hace años, en un informe de National Geographic, se discutió la majestuosidad de los monumentos antiguos, en particular las pirámides de Egipto. Algunas personas se han preguntado si seres extraterrestres podrían haberlas construido. Aunque las evidencias desestiman esta idea, el informe concluye con un mensaje dirigido a los defensores de las teorías extraterrestres en lugar de atribuir los logros humanos a seres de otro mundo. Deberíamos reconocer y valorar los asombrosos métodos que utilizó una civilización antigua para construir estas estructuras imponentes. El misterio detrás de su grandeza radica en su habilidad y creatividad, no en intervenciones sobrenaturales. Las pirámides de Egipto representan uno de los logros más notables de la historia. No sólo en términos de construcción, física, sino también en innovación y diseño. Elon Musk, conocido por sus numerosos logros técnicos y empresas como Tesla y Spaces, incluso se involucró en un debate en Twitter con partidarios de la teoría de que los extraterrestres construyeron las pirámides. ¿Cómo se construyeron estas estructuras monumentales a pesar de su inmenso tamaño? Han perdurado desde la época de los faraones hasta hoy, pero la cantidad exacta de personas involucradas sigue siendo un misterio. Según Floander Petrie, un destacado arqueólogo, aproximadamente 100.000 personas llevaron las enormes piedras al lugar de trabajo, mientras que otras 4.000 trabajaban en la construcción propiamente dicha. Según el libro Las Siete Maravillas del Mundo y Las Curiosidades de los Continentes, publicado por la editorial e imprenta Altla en 2003, las piedras utilizadas para la construcción de las pirámides se extrajeron de la colina. Mokatami luego se transportaron a la zona de la pirámide en Barcazas. Algunas de estas piedras se arrastraron desde lugares lejanos utilizando esquís. Dado que los egipcios no tenían grúas, emplearon métodos ingeniosos para levantar estas pesadas piedras. La construcción de la primera hilera involucró el uso de una gran cantidad de piedras y tierra para desplazar las enormes piedras de la pirámide sobre ellas. Después de completar la construcción de la pirámide, la recubrieron con una capa exterior de pequeñas piedras blancas para dar la ilusión de que era una única estructura blanca cuando se la veía desde lejos. Sin embargo, la mayoría de estas piedras blancas desaparecieron con el tiempo, y solo unas pocas permanecen en la base de la pirámide. La pirámide incluye la cámara funeraria, la cámara del rey Kass y el corredor del vestíbulo más grande. Además, alberga tumbas, llamadas mastabas y tres pequeñas pirámides internas donde fueron enterrados miembros de la familia Kass y altos funcionarios. También se encuentra el barco funerario del rey Kass, que se encuentra en un excelente estado de conservación desde su colocación original. En cuanto a la fecha de construcción, los antiguos egipcios se establecieron en el Valle del Nilo alrededor del año 3500 a. C. Sin embargo, los científicos sugieren que la primera pirámide construida en la región fue después del 2700 a. C. Es decir, aproximadamente 800 años después de que se establecieran en el Valle del Nilo. Este rápido desarrollo sorprende a los científicos, ya que en otras civilizaciones, se necesitaron más de 800 años para pasar de una vida simple a una etapa de organización y construcción. Los historiadores creen que las famosas pirámides del tributo se construyeron entre los años 2600 a. C. y 2500 a. C. durante la cuarta dinastía egipcia. En términos generales, la primera dinastía egipcia abarcó desde el 3100 a. C. hasta el 2900 a. C. y fue durante este periodo, cuando se desarrollaron los jerolíficos más antiguos. Luego, entre el 2300 a. C. y el 2000 a. C. hubo un periodo de cese en la construcción de pirámides. Pero luego se renovó su popularidad, y las últimas pirámides fueron construidas para la familia gobernante egipcia antes del 1700 a. C. Es importante destacar que cada una de estas pirámides fue construida como una tumba para un faraón. Aunque en ocasiones personas ricas también eran responsables de su construcción. Las interpretaciones modernas han dado la impresión al mundo de que las pirámides fueron construidas por personas que estaban completamente esclavizadas. Pero esta creencia es motivo de disputa entre muchos investigadores actuales. Al igual que los trabajadores agrícolas que construyeron maravillas como la catedral en Europa después del final de la cosecha y la temporada agrícola. Es posible que prevalecieran condiciones similares durante la construcción de las pirámides. Se propone que, al igual que en el uso de tierras agrícolas, se encontró una solución similar al proporcionar trabajo mediante la construcción de estas enormes tumbas. Los descubrimientos arqueológicos de las condiciones de los lugares de enterramiento de estos trabajadores sugieren que se trataba en su mayoría de un grupo de trabajadores calificados que no eran esclavos, a diferencia de lo que promueven muchas teorías.